diferentes puntos de venta tanto de producto crudo como ya preparado. Esto nos lleva también a que llegue la suma de 160 muestras analizadas en nuestro laboratorio estatal. Comentarles que de esto pues ha salido el mínimo fuera de norma o se ha contaminado con coliformes totales. Son ocho muestras, son productos de camarón, por lo tanto consideramos que debe la ciudadanía de tener en cuenta que debe de cocerse o de freírse bien este producto para evitar las bacterias que tienen ahí adheridas el mismo. Es camarón en particular, los demás productos, pescados, pulpo, otros del mar han salido dentro de norma. La alerta de nivel nacional hasta ahorita ya se suspende, ya no tenemos marea roja en el sur del país, por lo tanto ya ahorita los productos del mar se consideran que están en buenas condiciones de ser consumidos por la ciudadanía.